¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más al modo mercenarios de Resident Evil 8 Village. En el día de hoy os dejo una partida para conseguir el rango triple S en el modo aldea. Sin más, os dejo con el vídeo y recordad, está suscrito al canal para más vídeos. ¡Venga, chao! Vale, vamos con el rango de la aldea. El rango de la aldea es muy sencillo, ¿vale? Porque vamos a venderlo todo, excepto la munición de sniper. Pero en este caso sí vamos a ir con la munición de sniper, ¿vale? Es decir, vamos a ir solamente con el sniper. Vamos a venderlo todo, excepto el sniper y la pistola. Y nos vendemos la munición de pistola también, ¿vale? Para tener el máximo dinero posible. Compramos el sniper y mejoramos dos veces la potencia, una la capacidad y una la calencia. Vale, nos sigue cambiando una para la potencia, pero vamos a mejorar un poquito la pistola, ¿vale? Vamos a ponerla, por ejemplo, así. A ver qué tal nos va. Vamos a ir con el sniper. El sniper, muy sencillo. Enemigo que veamos, enemigos que matamos. Muy sencillo, ¿vale? Fácil. Yendo e intentando coger siempre todo. Cogemos habilidad, velocidad del rayo, ¿vale? Como la tenemos. Ya que yo me echo el otro mapa. Corremos, ¿vale? Cogemos esto. Y vamos eliminando. Tenemos que entrar aquí hasta el final del todo, ¿vale? Que lo sepáis. Aquí hasta el final del todo. Primero, eliminando a algunos enemigos antes. Ya que esto hará que spawnees, ¿ves? ¿Veis que ahora han spawneado dos? Matamos a estos dos y habéis visto que hemos dejado uno, ¿vale? Para coger esta habilidad. Ágil, velocidad. Vale, recargamos. No pasa nada. Para no perder el combo le disparamos a este. Sin problema. Tenemos todavía combo, ¿vale? Que no se nos olvide el que viene por aquí detrás. Y lo mismo. Vamos cogiéndole ahí, ¿vale? Venimos por aquí. Rápido, ¿vale? Ahora van a saltar dos. Disparamos a este de aquí para no perder el combo. Vamos combinando disparos, ¿vale? Vale. Más daño. Venimos por aquí. Cogemos esto. Para no perder el combo. Vale. Ya terminar con los que nos quedan, ¿vale? Con estos que nos quedan, terminamos. De camino a la aldea. Nos hemos quedado sin munición, pero no pasa absolutamente nada, porque tenemos la pistola. Nos quedaría uno que va a venir ahora, ¿vale? Perfecto. Y ya nos podremos marchar. Fácil. Todo el combo, hemos cogido todos. 300.000 puntos. Repetimos la operación. Vendemos esto. Vamos a vender 102 balas, ¿vale? Vamos a quedarnos, bueno, incluso podemos vender casi todas las balas, todas. Vendemos 155, por ejemplo. Y la munición de escopeta es lo mismo. Como veis, no tenía balas de sniper, ¿vale? Como no tenía balas de sniper, lo primero que voy a mejorar va a ser su capacidad. Y a continuación, su potencia. Como tengo más, vamos a mejorar un poquito más la capacidad. Y nos vamos a ir así. Recargamos la pistola. Y vamos a empezar con la pistola. Siguiente ronda, ¿vale? Sencillita. ¿Vale? No sabéis si se me olvidaba algo, no lo he recordado. ¿Vale? Recordad que aparecen por detrás, ahora. Vamos a por ello. Rápido, corriendo muy rápido, ¿vale? Y le damos a eso. Perfecto. Ya que... No hemos perdido el combo. Vale. Podemos habilidad. Vale. Sin problema ninguno. Tranquilos, matando. Vale. Y bajamos para abajo. Cuando bajemos van a seguir apareciendo ellos, ¿vale? Vamos a ir para abajo. Vamos matando todo. Todo lo que nos encontremos. Sin olvidarnos. Otra habilidad. Cargador mágico. Vamos a coger ahora un poquito la pistola, si os parece. Y volvemos. Contra este no, pero podemos pegar el otro, ¿vale? Como veis, os dije que ya aquí habían aparecido. Podemos aprovechar e ir disparándoles, ¿vale? Para no perder el combo. Ese estaría aquí arriba. Y el último estaría aquí. Y los hemos dejado perfectos para poder salir con el combo extra. Ahora, hemos ido completando las dos zonas, ¿vale? Nos quedaría la última zona. Que vamos a repetir la misma operación, ¿vale? Todo el escopeta y parte de la pistola vendida. Y la... La... El medicamento, ¿vale? Me voy a ganar unas 30 de pistola o así. Francotirador nada. Escopeta, sí. Vale. Mejora potencia. Capacidad. Vale. Para tener mayor... Número de balas. Y nos quedaría... Vamos a mejorar un poco la cadencia de la pistola, por ejemplo. Veis, esto lo tengo a tope y esto también lo tengo a tope. 32 balas. Y nos quedan 20 en el cargador. Más que de sobra para terminar. La última zona. Muy sencilla, ¿vale? Al mirar... Vale, esto. Ir matando a todos los que os vayáis a salir, incluso esos dos arqueros, ¿vale? Atentos por este de aquí. Que cuanto antes le demos... Mejor. Aquí nos vendría genial tener la habilidad de la exclusión. Porque nos ahorraría mucho tiempo. ¿Vale? Salimos por detrás, ¿vale? Bueno, salimos por detrás. Tiro a uno de los de arriba. Y cogemos este tiempo. ¿Vale? Estamos fallando de muchos tiros, pero no ocurre nada. Porque tenemos más que de... Vale, entramos. Y vamos matando, ¿vale? Cogemos la habilidad y saltamos. Vamos a coger esta, por ejemplo. Y matamos a uno de los que están arriba. Para no perder el combo. Hasta incluso con la potencia que tenemos podemos darle a uno. Y con eso aprovecharíamos para poder hacer tiempo. Aunque sé que no voy a seguir usando muchas pistolas, pero... Vale, seguimos. Vale, nos quedan algunos todavía, ¿vale? Muy sencillo. Los disparos de sniper y caen. ¿Vale? Nos quedarían dos. Que sería uno. Otro. Y listo. Tendríamos el triple S. Como vais a ver, tendríamos el triple S. Tercera área. Triple S. Muy sencillo, ¿vale? El primer mapa es muy sencillo. Si seguís un cierto orden. Para que no se olvide ningún enemigo. Así que nada. A por la siguiente. Y ya está listo. 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 Gracias por ver el video.